El equipo de Emanet, que miró en silencio y en profundidad la temporada pasada, sigue trabajando para que los episodios se publiquen en la nueva temporada. Mientras continuaban los preparativos para la serie, llegó otra promoción para la nueva temporada. Emanet, protagonizada por Zlatürkogluyeli İbrahim Zeyan, tiene una gran base de seguidores no solo en Turquía sino también en el extranjero. El interés en la serie de televisión Emanet inspiró a otros canales y llevó a la audiencia su serenaria KRK Yatlar. Los fans esperan con impaciencia la nueva temporada de la serie Emanet. Una película promocional de la serie, protagonizada por Zlatürkogluyeli İbrahim Zeyan, se compartió previamente en las redes sociales. Ahora se ha compartido una nueva película. Solo Zlatürkoglu participa en esta película. El equipo de la serie, cuya primera temporada se completó en junio, descansó durante unos dos meses y se fue al set para la nueva temporada. Hasta ahora se han lanzado dos trailers de la serie Emanet. Sin embargo, aún no se ha anunciado cuándo comenzará la segunda temporada de la serie. La serie, que se transmite diariamente, se reúne con la audiencia cinco días a la semana. En la nueva temporada, se espera que la serie Emanet atraiga un gran interés de la audiencia. La segunda temporada de Emanet comenzará en el nuevo período de transmisión con el episodio 206. Entonces, ¿cuándo comenzará la nueva temporada? Aunque la serie Emanet, que marcó la última temporada, se emitió a diario, dejó atrás a muchos rivales importantes. Un mensaje explosivo vino de Ali İbrahim Zeyan Islatürkoglu, los actores principales de la serie, que subieron al set para la nueva temporada. El serial diario Emanet, que logró muy buenos resultados en los ratings con su primera temporada, dijo que se estableció luego de una pausa de dos meses. Ha comenzado el rodaje de la nueva temporada de la serie, en el que llaman de Ali İbrahim Zeyan Islatürkoglu aparecen ante el público. La pareja, que se hizo un nombre por su armonía, recibió un mensaje bomba antes del rodaje de la nueva temporada. El dúo, que tuvo el papel protagónico en la serie Emanet, se presentó frente a la cámara para los rodajes de la nueva temporada. Zlatürkoglu dijo, hola a todos, nuestro rodaje de la nueva temporada continúa a toda velocidad. Estamos todos muy emocionados, dijo. Ali İbrahim Zeyan, por su parte, explicó que los nuevos episodios serán mucho mejores con el siguiente mensaje, estamos felices de volver a verte. Filmamos algunos episodios realmente buenos. Nos vemos pronto. Cuando comience la nueva temporada de Emanet Según el comunicado, la segunda nueva temporada de la serie estará en pantalla a partir de septiembre. Por otro lado, los trailers lanzados de la serie Emanet, cuya segunda temporada se espera con impaciencia, resultan muy efectivos. El equipo ha comenzado a trabajar para la nueva temporada y se exhibe un apretado programa de rodaje. Puedes ver que hay un gran interés por la serie y los actores en las redes sociales. La historia de la serie Emanet, que se reunió con la audiencia por primera vez el 7 de septiembre de 2020, fue muy apreciada. En la primera temporada, que tuvo éxito en la conmovedora historia de los personajes de Yaman y Seher, se transmitieron 205 episodios. El equipo trabajó duro para la serie, que se reunió con el público durante las horas de la noche de lunes a viernes. En la primera temporada, tanto Zlatürkoglu como Ali İbrahim Zeyan se hicieron populares por su alto rendimiento y su trabajo dedicado. En su entrevista, Zeyan explicó cómo funcionan con un tempo alto de la siguiente manera, para no separarnos del público, ponemos toda nuestra energía en este lugar. Trabajamos día y noche. Tenemos largas jornadas laborales. Estamos en este negocio con una intensa concentración. Muchos fanáticos de las series de televisión compararon muy bien los dos nombres. Incluso hubo rumores de amor entre ellos. Sin embargo, los dos nombres célebres no dieron una respuesta clara a estos rumores de amor, diciendo que la vida privada se debe dejar a ellos y que es importante que la serie esté en la agenda. ¿Hay amor entre los dos actores principales de la serie Manet o no? Esta pregunta todavía se está haciendo y, por ahora, no hay ningún desarrollo que confirme tal amor. Zlatürkoglu habló de la siguiente manera en su entrevista de mayo sobre las acusaciones de amor, los dos somos dos personas al comienzo de su carrera. Dije que se mantenga en privado, ya sabe, manténgalo en privado para nosotros. Alguien más sucede, sucede, esto sucede, por lo que no se debe hablar de estas cosas. Solo queremos destacar con nuestro trabajo. Nos esforzamos por lograrlo. Ali Libra Mfean, por otro lado, llamó la atención sobre la energía positiva de los personajes en esta entrevista y dijo, la energía positiva también pasa a la audiencia. Puede reflejar una situación diferente. Tampoco hablamos mucho de eso, respondió. Aún no se sabe si existe una historia de amor entre los dos jóvenes nombres. No estaría mal decir que se trata de un rumor ya que no hay pruebas que salgan a la luz. La serie Manet está lista para la segunda temporada. Se publican trailers de la serie y el interés de la audiencia es altísimo. Comenzará la nueva temporada con el episodio 206. Y tenemos otra noticia importante. El imparable ascenso de Ali Libra Mfean, el diamante Manet. Se ha publicado el informe de Adva, que presenta datos mediante el análisis de las acciones en las redes sociales, que muestra las reflexiones semanales de los actores masculinos en las redes sociales. Si bien el líder del informe fue Kerem Bursin, llamó la atención el ascenso de Ali Libra Mfean, quien interpretó el papel principal en la serie Manet. Según el informe, Kerem Bursin es el actor masculino más comentado en las redes sociales durante la semana del 9 al 15 de agosto. A pesar de participar en muchas producciones exitosas hasta la fecha, el guapo actor que hizo un debut diferente con Sen Sal Kapun se ha convertido en uno de los actores masculinos más populares de Turquía. Kerem Bursin, que se compartió 130,530 en las redes sociales la semana pasada, se convirtió en el actor masculino más popular de la semana. El segundo nombre de la lista era Alp Nabruz, que apareció en la pantalla con Islán Talide. Nabruz, que compartió el papel principal con Aysa Ayşin Turan, dio un gran salto en su carrera con Adam Asal. Durante la semana se realizaron 70,274 publicaciones sobre el guapo actor, quien tiene mucho espacio en la agenda de las redes sociales estos días. El tercer hombre más popular de la semana reveló una gran verdad. Esa serie decide y comiso a real va en aumento. La serie Manet, que se reunió con la audiencia en las pantallas del Canal 7, comenzó a filmar la nueva temporada. Sin embargo, está a la espera de septiembre para nuevos episodios. Alil Ibrahim Ceyhan, el actor principal de Manet, sigue subiendo en la lista, aunque la serie todavía no está en la pantalla. Ceyhan, que estuvo en la lista durante todo el verano, fue la tercera en la lista con 44,408 publicaciones en las redes sociales. Alperen Duymaz y Burakov Ceyhan son los dos nombres que siguen teniendo lugar en la lista de hombres más populares, aunque no están en la pantalla de momento. Duymaz, que se prepara para encontrarse con la audiencia con la segunda temporada de la serie Soniaz en la nueva temporada, fue el noveno en la lista con 3,206 acciones, mientras que Burakov Ceyhan, que no está involucrado en ningún proyecto por el momento, se llevó el décimo puesto en la lista con 2,178 acciones.